Música Acá les presento un Picasso, casi Picasso Vero, de unos 57 de alzada, un precioso, precioso animal, calzado de 4, con una mancha muy particular del lado de montar, que es muy, muy lindo, muy lindo, es hermoso de cabeza, fíjense el hocico fino que tiene, un caballo nuevo de doma, de un año y medio de doma, el caballo tiene 5 años de edad, es muy, muy lindo animal, no está desmarlado, muy parejo, armonioso el caballo, parejo de todos lados, un caballo para lucirse en un campo de jineteada o donde quieran, que está acostumbrado a trabajar en hacienda, trabajar en los corrales, ha pasado por el trabajo en la feria, muy lindo animal, y muy vistoso en su andar, se queda quietito en la montada, un caballo que es para una persona que sepa que sea de a caballo, porque hay que tomar las precauciones de que es caballo nuevo nada más, lo voy a ir mostrando todo con detalles, no tiene gran complicación para nada, no tiene ningún tipo de complicación, simplemente que es un caballo nuevo y que hay que tratarlo de ese modo nada más, no es un caballo para gente principiante ni gente que no sepa, para que no lo malogre nada más que eso, fíjense la postura que tiene el caballo, va bien enrolladito, acomoda la cola, de rienda livianita, de fácil manejo, muy bien enriendado, orejitas para adelante, muy vistoso, muy vistoso. Se encuentra en Shepener, provincia de Buenos Aires, esta filmación es de la tienda de venta personalizada de Valeria Calvo, dentro de la página www.losequinos.com, donde tienen un mercado equino, de todo para comprar, relacionado al mundo ecuestre y al campo. Fíjense cómo retrocede, una joyita, muy bien domado. Les recomiendo también que se suscriban al canal de YouTube de losequinos.com, que toquen la campanita y de esa manera reciben automáticamente el aviso en el momento en el que cargo el video. Pero en la página www.losequinos.com, cargo anticipadamente, voy cargando las fotos y la descripción del caballo que se va a cargar el video en las próximas horas. Ahí entran en la página, tocan últimas publicaciones y les aparecen los últimos caballos que se van cargando. Por lo menos van viendo las fotos anticipadamente. Bien, vamos a ir mostrándolo con detalle. Un lujo de caballo. Este caballo es nacido y criado en este campo. Una persona de mi confianza que cría una caballada muy linda, muy lindos caballos, con lo que cuesta criar este tipo de animales. Lleva años lograr esto. Eso lo sabe la gente que cría caballos. Ahí está, llévalo al trotecito, Juan, ahora. Muy lindo animal, muy lindo animal. Bien, vamos a ir trabajándolo con detalles. Ahí lo vemos. Con vaca ha trabajado y empujado y pecha. Con caballos es la primera vez que lo ponen a trabajar. Pero ven que es un caballo decidido, que va para adelante, que es nuevo, pero hermoso, hermoso animal y con muchas condiciones de mansedumbre y función. Ahí estamos, ahí estamos. Ya está, Juan, eh. A ver, pero va para adelante un caballo que sabe pechar. Eso es lo que queremos mostrar, es la intención del caballo. Bien. Muy lindo animal. Bien, acá tenemos un picazo de unos 57 de alzada. Un hermoso, hermoso animal, grande, buen físico, grueso de arriba, más liviano de abajo, precioso de cabeza. Se encuentra en Shepener, provincia de Buenos Aires. Calzado de cuatro, caballo nuevito, recién domado. Pero a su vez, un animal que estuvo trabajando con la hacienda, que trabajó en la feria también. Ha estado errado. Ven que hay que manejarlo con cierta precaución, como todo caballo nuevo. No está desmarlado. No está desmarlado. Ahí estamos. Muy lindo de cabeza. Vamos con los aplomos. Ahí está, correcto, de aplomos. Sanito. Vamos con los dientes. Bueno, viejito. Bueno, caballito. Bueno. Bueno, caballito. No ha cortado todavía el colmillo de abajo. Bueno, viejito. ¿Cuánto tiene, Juan? y no ha cortado el colmillo de abajo bueno, acá la lengua sanita caballito de 5 años si bien no ha cortado todavía el colmillo pero es nacido acá el dueño me dice que tiene 5 años acá tiene el botoncito de este lado, del lado de montar tiene una mancha muy particular tirando a picacito vero con unas manchas en la panza bien, vamos a ensillarlo ahora este caballo ya tiene un año y medio de un año y medio de trabajo entre medio tiene sueltas muy lindo animal ahí vamos con la ensillada bien este lo podés hinchar y pasar por atrás y todo está bien acá el manual de uso del caballo como digo yo que se los hincha de manera suave tranquilo no de ponerle la hincha de una de apoyarle el pie y hincharlo de una a fondo sino hincharlo de esta manera inclusive tomar la precaución de por ahí moverlo un poquito y volverlo a hinchar en todo caso precaución de caballo nuevo nada más no es que el caballo no es flojo de hincha pero simplemente contamos de cuál es la manera en la que están acostumbrados a manejarlo acá caballo nacido en este campo como les digo y domado despacio pero con trabajo ven ahí ven que está firme la hincha pero no está ni demasiado ajustado ni demasiado floja una intensidad intermedia digamos que lindo animal que mancha tiene ahí está frenito un freno liviano ahí está una patita de tres dedos correteo una vaca que fue ahí correteala nomás antes de firmarlo dejalo que él lo ande un poco ahí que lo conozca si tal cual le damos tiempo a Juanjo a que lo conozca caballo nuevito muy lindo físico caballo muy elegante en su andar ahora lo van a ver bien ahora le doy un tiempito a Juanjo a que lo conozca en el potrero pero ven que se queda quietito en la montada que no es un caballo malintencionado para nada es caballo nuevo hay que moverlo despacio ahí está así lo vamos a llevar al potrero que Juanjo le conozca un poquito el manejo y ya seguimos filmando ahí está Juanjo sacalo nomás para el potrero muy bien bien ahí vamos con las marchas qué lindo animal muy vistoso un caballo para trabajar en un campo de jineteada este caballo con el lazo se lo ha trabajado muy poquitas veces no lo vamos a dar de lazo qué lindo animal les puedo asegurar que criar este tipo de caballos y que lleguen a esta edad domados y sanitos cuesta muchísimo siempre cuando uno cría siempre al más lindo le pasa algo es muy trabajoso llegar a tener ejemplares de este nivel que si bien es nuevo hay que seguirlo un caballo que tiene un año y medio de doma pero muy lindo animal muy bien enriendado bien en la boca un animal para lucirse donde lo pongan muy lindo un caballo domado con la hacienda con la vaca acostumbrado a recostar a pechar acostumbrado a recostar a pechar ven si 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 barbaro así me quedan sin luz muy buen animal caballo que sabe trabajar en los corrales o a campo abierto muy lindo animal cuesta muchísimo este tipo de ejemplares tan lindos bien domados bien trabajados la verdad que es una joyita o un caballo que es de andar en pelo también que ha subido un par de veces al carrilín desfilado Juan ha desfilado anduve en la fiesta de la posada la última fiesta ah bien bien se anduvo entonces en una fiesta de jineteada no en desfile en ciudades pero si en un campo de jineteada muy lindo animal muy lindo animal bien se entrega con la documentación correspondiente de traslado y se puede venir a probar realmente cuesta encontrar caballos con estas características de lindo de buen cuerpo de buen físico de buen porte nuevos y mansos muy bien muy lindo animal gracias 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 Gracias.